El día de hoy vamos a hablar sobre la última Piku Box Shooting Raiders que salió el día 27 de marzo del 2024. Vamos a ver a fondo si realmente vale la pena abrir esta Piku Box, si no vale la pena, por qué sí, por qué no y sobre todo quédate hasta el final del video para ver si es que esta Piku Box tiene algún mazo meta o con potencial hacer meta. ¡Suscríbete! Y va a regresar. Pasó con la Piku Box de Black Luster Soldier, pasó con la Piku Box de DDV, Metal Morphicos, Phantom Knight y recientemente con la Piku Box de los Zombies que traía Mayakashi y Shiranui y la Piku Box que traía soporte fotónico. Entonces, si aún no sabes y quieres abrir esta Piku Box, te recomiendo que veas todo este video. Vamos a hablar primero sobre el mazo más destacado, el mazo que en mi opinión es el más fuerte que trae soporte en esta Piku Box. Recuerden que son puras reimpresiones, no hay ninguna carta nueva. Las únicas cajas que traen cartas nuevas, además de las cajas que salen cada mes, son las Deck Build Box y obviamente las Selection Box. Ahora, es una caja digamos super mini, solamente trae 30 sobres, no está en oferta, cada sobre te cuesta 50 gemas y digamos que para darle una vuelta completa necesitas 1500 gemas. Por lo tanto, conseguir todas las cartas de esta Piku Box te costaría como máximo 4500 gemas, conseguir a 3 copias cada una de las cartas de esta Piku Box. Recuerda que esto es en el peor de los casos, si tú tienes suerte puedes gastar entre 1000, 2000, 3000 gemas como máximo. Si se te llega a fondear, por ejemplo, tú buscas Llamada del Resonador, si se te llega a fondear las 3 veces, es decir, que sea la última carta del último sobre, te estaría costando 4500 gemas, que realmente es muy económico porque muchas de estas cartas son de cajas grandes, algunas están en oferta, algunas no. Te comerías entre 20,000, 27,000 por cada caja grande que le quieras dar 3 vueltas. Entonces, el mazo más poderoso para mí de esta Piku Box son los Tiji. ¿Vale la pena abrir la Piku Box por los Tiji? La respuesta es muy sencilla, si tú lo único que buscas son los Tiji porque es un mazo que te encanta, que te gusta, es un mazo que quieres jugar, realmente sí vale la pena. Te vas a ahorrar muchísimas, pero de verdad muchísimas gemas y Tiji, en mi opinión, es uno de los 3 mejores mazos de la última caja. Por lo tanto, sería todo menos un desperdicio de gemas. Para mí, estas gemas irían bien invertidas. Eso sí, recuerda que con dos vueltas a esta Piku Box vas muy bien, lo único que podría necesitar a 3 es el lobo de guerra. Porque el pez de perforación se juega máximo a una copia, la serpiente hélice máximo a dos. Luego tenemos a la maga, que realmente no se juega porque te la pone la habilidad. El caso de Guardián de las Estrellas es el mismo. Nos vamos por Lobo de Guerra, que sí, se puede llegar a jugar a 3 copias. Con dos copias puede ir bien el mazo, lo recomendable es jugar 3 copias. Luego tenemos también soporte para el mazo sincron. Si me lo preguntas, el mazo sincron a día de hoy sigue siendo fanservice. La mejor versión era la de Vínculo Illumina al Futuro. Realmente con Quasar hace poco y nada, es un ovni negador. Pero tienes muchísimas formas de frenar este mazo sincron. Igual, si te encanta el deck, si te gusta el nuevo soporte con el dragón TG y X, adelante. Yo no voy a ser quien te corte ese sueño de terminar el deck. Pero te recuerdo que como mínimo debes conseguir dos adelantamientos de sincronía. Si tienes tres copias, mejor. Te recuerdo que un Quasar sería lo ideal. Y el sincron de ellas realmente no se juega. Necesitas afinación de una a tres copias, depende la versión. Necesitas el sincronizador de chatarra. Y el otro monstruo que viene en la estructura, que es el convertidor de chatarra. Me parece que así se llama. Son dos cartas que necesitas para sincron, que no vienen en esta Piku Box. Tenemos un pequeño, pero muy pequeño soporte resonador. Yo pensé que vendrían más cartas para los resonadores. No tenemos, de hecho, ni al resonador rojo, ni al resonador carmesí. Urge, de verdad, urge que Konami los meta en alguna Piku Box para abaratar todavía el mazo resonador. Lo único que tenemos es la llamada, pero la llamada no te sirve si no tienes a los resonadores. Tenemos al Chicalus y tenemos al Tirano Dragón Rojo Archidemonio. Por lo demás, tenemos algunos sincros genéricos que podrían considerarse dentro del mazo sincron, como el Guerrero del Polvo de Estrellas. El Cañón Alabarda, que es un claro soporte para TG. Y tenemos Guerrero de Carga del Polvo de Estrellas. Y el Dragón del Elevador Fugas. Es una Piku Box full sincros. Debes de tener eso en cuenta. Si a ti no te gustan los sincros, entonces esta Piku Box no es para ti. Si a ti te gustan los sincros, y sobre todo si te gusta TG y el mazo sincron, sí o sí tienes que abrir esta Piku Box. Recuerda que ambos mazos, ni el TG ni el sincron, muy posiblemente no lleguen al meta. Si hay alguno de estos dos mazos que acabo de mencionar, que tenga ligeras posibilidades de entrar como Tier 3, Eso serían sin duda alguna los TG, gracias al buen Cañón Alabarda. Sincron, honestamente, le falta demasiado. Quizá algún día pueda ser meta. Me parece que en la historia de Duel Links jamás ha sido meta. Ni siquiera la versión de un vínculo ilumina el futuro, porque justo la banearon después de una Copa KC. Entonces nunca se descubrió el potencial de ese mazo. Entonces, TG es una opción bastante buena, barata, pero recuerda que tienes hasta el 22 de abril para comprar la Piku Box. Aprovecha, te vas a hacer de un mazo relativamente bueno, que sin duda te va a llevar a King of Games. Y recuerda que si quieres el TG, también sí o sí tienes que abrir la última, la nueva, ya entre comillas, caja, que tiene algunos días ya que salió. La de Striker Expansion, para conseguir dos copias de eliminación del imitador. Para mí con dos basta y sobra, y para mí también necesitas un dragón. Con este crack y dos copias de la magia, más lo de la Piku Box ya va sobrado. Así que, la Piku Box me gustó, no me encantó. Del 1 al 10 yo le doy un 7.5. Me parece que es buena, pero teníamos la vara muy alta con la Piku Box de los fotónicos y la Piku Box de Shiranui. Así que déjame saber en los comentarios si tú vas a comprar esta Piku Box. Recuerden que el día de mañana tenemos directo. Les voy a estar también subiendo el mazo de Sky Striker para que estén atentos al canal. Déjame tu like si te gustó este video. No olvides compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.